Cuéntame cosas impresionantes de la vida ¿O prefieres descansar de las sedidas? Dime cuál era el ritmo de la ciudad ¿O prefieres descansar de las sedidas? ¿O prefieres descansar de las sedidas? Camino al mar más cercano Con el desconsuelo trabado en su corazón Y amaneció Ahogado en alcohol Cuéntame de tu vecindad Y cómo jugarán A las batallas Señor Con falsas espadas Y extraños escudos de papel 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.